El ayuntamiento está completamente saneado. Es decir, si estuviésemos quebrados, como han dicho algunos, esos remanentes de 45 millones no se podrían tocar. Por lo tanto, llegar a un nuevo ejercicio, poder utilizar, entre comillas, lo que no se ha gastado, o los beneficios, o el circulante, como lo quieran interpretar, de un remanente de 45 millones, y dejar sobre todo un saldo positivo de 23 millones para tener liquidez y solvencia ante cualquier imprevisto, creo que es un final de legislatura completamente extraordinario, con sus consorcios y con una viabilidad total. Por lo tanto, yo creo que es un final alcalde perfectamente englobado dentro de una buena gestión.